No saco videos de mi o algo asi Pero dice esta plaquita Esta algo gruesa Chicos y chicas Espero que estén super super bien Esto es Multigamers7 y yo soy Atelma Y pues hoy les traigo Un pequeño unboxing De hecho es un unboxing muy muy especial Para mi y para otra persona Que pues Les voy a decir es mi novio Y bueno Esta caja que ven ustedes Es un regalo que me hizo ella Ya ha querido participar en Mi canal desde hace mucho Y pues me ha dicho que si Puede y todo Pero pues yo no había encontrado una manera en la que ella podía participar Entonces Como ella pues Sabe que a mi me gusta esto de Youtube Y eso a pesar de que no somos grandes ni nada de eso Pues Se esperó Y espero una fecha importante para el canal Que serían las 50.000 reproducciones ¿Vale? Ven que cuando Tuvimos las 50.000 reproducciones Yo hice un video Totalmente ya no tenemos 50.000 Tenemos 51.400 algo de reproducciones Pero sé que ya no estamos en las 50.000 ¿Vale? Como saben las 50.000 reproducciones las alcanzamos Porque tenemos videos donde Las reproducciones Están muy muy elevadas Que eso es muy muy bueno Y pues A lo mejor no tenemos tantos suscriptores Como otros canales Con esas reproducciones o así Pero eso es por la razón de que Pues el canal es viejo Es del 2012 Es del 2012 Si no estoy mal Así que pues Ella me hizo un regalo Especial Ya lo había recibido desde hace un Una semana ¿Sí? Una semana o dos semanas Algo así Yo ya sé que es Y es algo que me gustó Mucho 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 Así que Realmente se lo agradezco a mi novia Por este regalo Y pues ya Sin más que decir Hay que abrirlo ¿No? Para que lo vean Realmente podría decir Que hasta me lo dio YouTube Pero no Pero es algo muy popular Que todos los youtubers Bueno Si todos los youtubers Famosos Si eso Tienen ¿Vale? Vamos a abrirlos Creo que nada Encontramos una pelotita Que ella me dio De Andy Beers Esta la ponemos Acá atrás En el control Porque si no Va a rebotar Y se va a caer Y Hablemos esto Ok A ver Así es Ella hizo una placa Con materiales reciclados Esto de Adentro es cartulina Esto si no estoy mal Es rotulador Esto lo hizo creo que Con cartón Lentejuela Color negro Y foamy Con popotito Y lo Pues realmente Es lo que lo indicó Con contact O algo así Pero le quedó Súper súper bien De hecho dice Lo que Dicen las placas De YouTube Nada más que a la vez De suscriptores Dice Cuántas views Hay ¿Vale? Lo cual YouTube No ha hecho No ha hecho placas De reproducciones Pero dice Pero dice YouTube Mortigamer 7 Y las 50 mil Reproducciones Acá Pues ella puso Un mensaje Que ese es para mi Si alguien le pone Pausa Lo va a ver O a lo mejor Lo hacen Pero es algo Muy muy Chido Que me gustó Muy muy padre ¿Vale? Debo darle las gracias Por esto Este ya lo puse En mi pared De hecho no sale Pues es algo Lo sencillo Chicos Miren Le quedó muy bien Debo felicitarla Por ello Y gracias ¿Vale? Si Muchas muchas gracias Por este regalo ¿Qué? Atregó adentro Pues atregó Estrellitas de colores Y pintó la caja De Bueno La flor de azul Creo que era una caja De un celular A lo mejor De un movistar O algo así era Pero la caja De un celular Si no estoy mal Vamos a cerrarlo Vamos a cerrarlo Vamos a poner Esto Ahí A ver Que se vea Chido Ahí En la cajita Así que sin más que decir Chicos y chicas Espero que les haya gustado Este pequeño video La cámara está un poco chueca Vamos a hacerlo así Así Si te amaleas Que se quiere caer El mendigo celular Pero ya no importa ¿Vale? Espero que les haya gustado Recuerden Dejenme un like Suscríbanse al canal Un comentario Y pues nos vemos Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!